Hola a todos, hoy nos reunimos para entrevistar a Leticia Lombraña, titulada en ADE de la promoción de 2011 y directora del área norte de Sirrentacar. ¿Qué tal Leticia? Y muchas gracias por dedicarnos este tiempo para dar a conocer tu desarrollo profesional y personal. Hola Sier, muchas gracias a ti por contar conmigo. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu camino desde que saliste de la universidad, ya han pasado nueve años hasta la actualidad. Bueno, nueve años, han pasado volando la verdad, parece que fue ayer. Bueno, pues cuando terminé la carrera empecé a trabajar en auditoría de cuentas y posteriormente decidí dar un cambio y me incorporé a Sixrentacar, que es la compañía en la que estoy actualmente, llevo siete años y medio, y bueno, al final entré a través de un programa de formación que hay para perfiles junior y he ido cambiando pues a distintos puestos hasta ahora. Leticia, tú te incorporaste a Sirrentacar, como has comentado, por un graduate program. ¿Recomendarías esta experiencia? Pues la verdad que creo que es muy recomendable para perfiles junior, gente que se acaba de graduar, porque te permite tener una visión global de las compañías, rotar por distintos departamentos y al final darte cuenta de lo que de verdad te gusta, porque muchas veces tenemos la idea de que, no sé, nos gusta el marketing o la gestión o las finanzas, y luego cuando llegas a un puesto de trabajo de esas características, pues te das cuenta que a lo mejor lo que te gusta es otra cosa. Y te permite ver las cosas in situ y la verdad que sí, es muy enriquecedor y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, me gustaría que nos contaras el día a día en tu puesto de trabajo. Cuando llegas por la mañana, ¿qué funciones desempeñas? Bueno, pues la verdad que es un trabajo en el que nunca te aburres porque tienes multitud de funciones, pues tienes que hacer análisis de la competencia, de precios, de la demanda, análisis de resultados, planificación de ejercicios futuros, también reclutamiento, contratación, formación de personal, dirección de equipos. Luego también es muy dinámico en el tema de los viajes porque tienes que desplazarte pues para visitar localizaciones en tu área, también a las oficinas centrales para mantener reuniones con dirección general y la verdad que es un trabajo pues muy entretenido. Ahora te encuentras instalada en Bilbao, ya de vuelta a casa, pero has estado en diferentes lugares desempeñando esas funciones. Cuéntanos todo este proceso que has vivido. Bueno, pues me he movido un montón. Durante este Graduate Program que hablábamos, estuve trabajando en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Marbella y una vez que lo finalicé, pues me ofrecieron trabajar en la oficina de Santa Justa en Sevilla. Estuve viviendo dos años y posteriormente surgió la oportunidad de encargarme de las oficinas de Alicante, que en este caso son tres, en el aeropuerto, en la estación de tren y una oficina de ciudad. Y después de estar dos años ahí, bueno, hubo una estrategia de expansión que se decidió que la compañía abrir en las Islas Canarias, que en ese momento no estábamos operando, y me ofrecieron liderar el proyecto ahí. Entonces, bueno, me mudé a Canarias coincidiendo con la licitación de AENA de 2016 y, bueno, estuve ahí otro par de años y me encargué de abrir todas las oficinas en Gran Canaria, Tenerife Sur y Norte, Fuerteventura y Lanzarote. Y finalmente, pues ya en enero de 2019, me ofrecieron volver a casa y aquí estoy. Hay dos cosas en este mundo que están muy unidos, ¿no? Las empresas y la búsqueda de talento. Este es un tema muy importante para las compañías y si en tu departamento, Leticia, necesitas a una persona para que trabaje contigo, ¿qué cualidades esperas de ella? Bueno, pues para mí lo más importante es la actitud y las ganas. Al final, bueno, sobre todo ahora estamos hablando también mucho para recién graduados, ¿no? Y al final se presupone que tienes unos conocimientos, pero lo que distingue siempre a un candidato es la actitud, las ganas de trabajar, las ganas de aprender y una actitud positiva. Luego también para mí es súper importante el que sea una persona proactiva, que busque soluciones, que no se quede siempre estancada en el problema. Y también una habilidad para mí muy importante es el saber trabajar en equipo. ¿Hablar de buscar estos candidatos? ¿Tenéis dificultades? Pues la verdad es que no. Tenemos un equipo que yo considero que es muy bueno, con distintas capacidades, ¿no? Porque cada uno al final destacamos en un ámbito diferente. Pero bueno, creo que hay gente recién licenciada con unos perfiles buenísimos, gente de más edad con unos perfiles buenísimos y luego también el encaje candidato y compañía, ¿no? Que lo que para mí puede ser un trabajo genial para otra persona, ¿no? Y viceversa. Como ya hemos comentado antes, Leticia, llevas unos años fuera de la facultad y te ha dado, pues bueno, un doble campo de visión, ¿no? Quiero que lo utilices para valorar la situación actual de la igualdad entre hombres y mujeres. En tu opinión, ¿crees que este tema ha evolucionado? Yo creo que ha evolucionado muchísimo y, de hecho, yo personalmente nunca me he enfrentado a una situación de discriminación, ni por ser joven ni por ser mujer. Creo que esto ya es un tema bastante superado y que el problema ahora, yo creo, se encuentra en el tema de la conciliación, ¿no? Que las mujeres se enfrentan al techo de cristal a la hora de afrontar la maternidad, porque a lo mejor no hay una igualdad plena entre ambos miembros de la pareja. ¿En tu compañía se están llevando a cabo algún plan de incentivar la vestibilidad de la mujer en la empresa? Pues la verdad que SIX es un ejemplo en este tema, porque una gran parte de los puestos directivos están cubiertos por mujeres, gran parte de la plantilla son mujeres, hay herramientas de conciliación a la hora de incorporarse tras la maternidad y, de hecho, tengo muchas compañeras que incluso han sido promocionadas nada más de incorporarse. O sea, que la verdad yo diría que sí. Si volvemos a tus tiempos de universidad, Leticia, ¿qué recuerdo guardas con especial cariño de tu paso por la facultad? Bueno, pues la verdad que recuerdo todo con muchísimo cariño. Sobre todo, bueno, o lo primero, los amigos que hice en la universidad y que todavía a día de hoy mantengo. También tengo el recuerdo de muchísimos profesores que te acuerdas de cosas que te dijeron, frases que en un momento dado te comentaron en una clase. También me gustaba muchísimo de los profesores que de verdad se preocupaban por ti, si veían que tenías alguna dificultad o a lo mejor, no sé, cualquier tema de verdad estaban pendientes. Y bueno, luego también tengo un buenísimo recuerdo del Colegio Mayor Deusto porque, bueno, yo soy de Cantabria y estuve ahí durante mi edad universitaria. Y también, pues, muchísimo cariño, grandes amigos. O sea, que es una experiencia que la verdad recuerdo con mucho cariño. Sobre todo cuando sales, ¿no? Con el paso del tiempo lo recuerdas mucho más positivamente. Ahora te voy a preguntar sobre la asociación. ¿Qué te aporta formar parte de la comunidad de Deusto Business Alone? Bueno, pues para mí, que he estado fuera y realmente tampoco he podido unirme a vosotros en los eventos que hasta ahora habéis organizado en Bilbao, en Donosti, en Madrid, me ha permitido seguir conectada, seguir actualizada con las publicaciones, con el periódico. Y luego, creo que es muy importante el tema de las relaciones personales, de mantener el networking. Y bueno, espero a partir de ahora poder unirme a vosotros y, bueno, ya vernos en carne y hueso pronto. Eso es. Y por último, ¿qué consejos puedes dar a las nuevas generaciones que abandonan las aulas para comenzar su carrera profesional cuando salen en el mercado laboral? Bueno, pues, yo he tenido la oportunidad de hacer muchísimas entrevistas a lo largo de mi carrera y, la verdad, con el paso del tiempo te das cuenta, ¿no? Cuando haces entrevistas a perfiles de unión, me veo muy reflejada en las respuestas que dan, en cómo se comportan, como yo era hace nueve años que comentabas. Y creo que lo más importante a la hora de enfrentar una entrevista, ¿no? Que es el primer paso para incorporarse a un nuevo trabajo, es destacar tus puntos fuertes. Al final, ya se presume que no tienes experiencia, ¿vale? Pero lo que se busca en un perfil junior es otra cosa. Por otro lado, una vez que tengáis este primer trabajo, hay que ser humilde, intentar aprender todo lo que se pueda y, al final, cualquier miembro de la organización puede enseñarte algo valioso. Entonces, toca ser una esponja e intentar aprender todo lo que se pueda. También creo que es importante tener un espíritu crítico y no conformarse, ¿no? Con lo que te ha venido dado, a lo mejor. Es decir, es importante saber qué es lo que quieres en tu vida, que a lo mejor no lo sabes ahora, pero con el tiempo lo vas descubriendo y, al final, encontrar tu camino. Porque es posible encontrar un trabajo que te guste, que te guste ir cada mañana, que te motive. Y si no lo has encontrado todavía, pues puedes seguir buscando porque hay miles de oportunidades. Por otro lado, muchas veces veo que está como predefinido, ¿no? El camino que tienes que seguir al salir de la facultad. Y creo que, bueno, hay muchísimos caminos y cada uno tiene que encontrar el suyo. Entonces, hay que seguir explorando. Y, bueno, y por último, también, pues seguir formándose. Tanto si son enseñanzas arregladas como no arregladas. Estudios que tienen algo que ver con lo que tú has estudiado o no. Pero, bueno, con la universidad, pues no termina todo. Y yo creo que es importante descubrir nuevas inquietudes y seguir cultivándolas. Pues muy buenos consejos les has dado a todos ellos. Bueno. Leticia, pues nada, ya hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido muy interesante conocer tu trayectoria y tu forma de pensar en relación a algunos temas. Y, desde luego, darte las gracias por compartirlo con todos nosotros. Nada, gracias a ti y un placer.